Y tú, ¿ya leíste el próximo libro de Jorge Pinto? Lo voy a leer, lo voy a leer. Buenas tardes, ¿eh? Hola, ¿qué estás haciendo? Viendo una película. ¿Viendo una película? Sí. ¿Y la lectura? Sí, sí lo he estado leyendo. ¿El próximo libro de Jorge Pinto? Sí, 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 lo haré. Me da mucho gusto. Estás viendo tu película aquí, ¿verdad? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí la lectura? Sí. ¿Cómo, señor? No. Estas son mis cosas. ¿Qué le pasa? No, no. Sí lo voy a leer. Sí lo voy a leer, señor. Sí lo voy a leer, señor. Sí lo voy a leer. Hora de leer. No, dejes. Hora de leer. No, no, todo eso. Sí lo estoy leyendo, mira. Sí lo estoy leyendo, sí lo estoy leyendo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Si lo estoy leyendo, no podrá ser que tienes un poco de frío y que eso no te está permitiendo leerlo. No, no, no. Sí lo estoy leyendo. ¿No podrá ser? ¿Un poco de frío? Por favor. Por favor. Por favor. Bueno. Mamá. Mamá. Mamá, hay una persona en mi casa. ¿Es tu ayuda? No se puede ir en mi casa. No. Señor, ¿se ayuda? No. ¿Por qué no le pides ayuda a Jorge Pinto? Te voy a leer. 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 ¿Quién carajos? ¿Quién carajos hiciste Jorge Pinto? Tengo que buscar. Tengo que buscar. Tengo que buscar. Hazte. Prende. 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 Lleguen. ¿No? No, no es nada. No es nada. No es nada tío. Por favor, es mi trabajo. Néxito. La utilizo para trabajar. Esa no, por favor. La utilizo por aquí. Sí. Sí lo estoy leyendo. Sí lo estoy leyendo. Sí. Si no, si no, si no, si no, si no, si no... Vómiten, vómiten. ¡Almón! ¡No por qué! ¡No por qué! ¡No por qué! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! Buenas tardes, no está pasando nada, ¿eh? El próximo libro de Jorge Pinto, ¿eh? Ahí está, ¿no? Por favor ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué señores? Están gritando... ¿Allá? No, yo qué... ¡Perdón! ¡Buenas tardes! El próximo libro de Jorge Pinto... Y... ¡Buenca! ¿Ya le diste libro de Jorge Pinto? Sí lo voy a leer, sí lo voy a leer. Mira lo que me hiciste hacer. Mira lo que me hiciste hacer. Lee el próximo libro de Jorge Pinto. De verdad te lo recomendamos.